En la valla la aguanta necesita una forma de gracia En la valla de gracia y en la paz por mi, vaya a la valla Arriba y abril, vaya a la valla, yo no soy palitero Yo soy palitero por mi ser, por mi ser es un Era lo más feliz, era lo más feliz, era lo más feliz Era la melodía que nos da la vida Que nos da la vida a los que nos caigan, vaya a la valla Ay, arriba y arriba, ya no hay valla, 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 no hay valla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.